A ver, volvamos allá con las torres del tiempo, completamos el tutorial, primer tutorial, segundo tutorial, cuatro rivales y que ahora sub-zero, sub-zero, refrigeración, sub-zero. Un poco de encontrar consumibles equipos y otros artículos documentales de la cripta. Pues ya lo veremos luego. ¡Oh, wow! Tiene la misma máscara. Un tipo de elemento, modificador activo, sal, los modificadores de sangre, encontrarán tu salud y se las deberán arriba. Pongo ahí. ¡Oh, Scarlet! ¡Oh! No me va a poner las escas. ¡Venamos, venamos! ¡Joder, esta mierda! A ver si puedo pegarle con el gordo. Me tiene que dar a mí, joder. ¡Hala! ¡Fora! ¡Felicioso! ¡Toma el cajonazo! Joder, a la mierda de esta delito Ah, no veo hielo Finisher A ver, era... Pim pam, pim pam Da igual era, tío Era, pim pam, pim pam Ah, ya sé Cedre, lluvia de ácido Bueno, una serie de nubes de lluvia de ácido No me da tiempo ni a leerlo Esta no me está dando parte de tutorial Donde se incluyen lecciones tanto como para principiantes Como para combatientes que quieren dominar Técnicas de combate avanzadas Toma ahí, toma ahí Te pedí, hombre, que te he cao Joder Toma ahí, otra distinta Toma ahí, otra distinta Venga, ala, todo va a ser la misma Fuera Fuera Hoy Te he ganado, pero, ha ganado No hay que... No hay que... Estamos llenando Oh, bolazo Es esta sidra, tío Es esta sidra venenosa Venga, me tengo un golpecito, anda Yo quiero hacer el... Joder, que no me sale, tío Puña de energía 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 ¿Dónde vas, animal? ¿Qué hago yo? Te meto con un escudo, ¿eh? Toma, hachazo Super win Me cago en la puta ¡No me cago en la planta! ¡Ax! ¡No piesz! ¡Yu recomiendo! Toma ahí, pero no diría que hubiese hecho que quede con este hombre Oh, pero bueno Ah tío, imposible, estoy negado Otra más Máscara del retornado Y jabalina con el retornado Tercer tutorial igual es el cuarto Vamos allá Su cero El jugador se vuelve completamente bueno a todos los modificadores de sangre Dos espacios Añadir objeto El jugador se vuelve El jugador se vuelve muy bueno a todos los modificadores de sangre Utilidad moneda fragmentos de alma y corazones para desbloquear secretos y sorpresas en la gripta O sea que se le ha grito Ha pasado por la gripta Mierda esta No 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 algunos es que empieza de equipo solo se puede bloquear en el modo historia bueno como ya lo he basado vale pues vamos a ver es claro como esa y 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 Toma, hombre Jora, jora, jora Ah, Scream Ah, Scream Jora, jora 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 Toma ahí Toma Subtiro gana Jora 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 Jora